He visto tantas navidades y en esta tengo nuevos sueños y anhelos. Hoy sí, lo presiento, lo veo a mi alrededor. Sé que mi familia va a estar mejor. Si lo sueñas, lo logras. En el 2012 vamos a soñar. Vamos a nacer de nuevo en el amor y la entrega sincera a los demás. Como lo que somos, una gran familia. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!